Yo cantando en la casa, mi mamá, muy pequeño, y yo, oh, llevas estos consejos y ver ahí. Y de ahí, cuando yo salí de la casa, la primera vez que yo cantaba en frente de una persona fue en la primera grado. So, Miss Davis, ella entra, ella está enfrente de la clase, ella no conoce ninguna de nosotros, y ella empezó a cantar, Hello, everybody, yes, indeed, yes, indeed. Y entonces ella fue y quería que otras personas, párate y dice su nombre, solamente. Yo no entendí, ¿me entiendes? So, cuando ella hacía eso, yo paré y yo cantaba nota por nota, palabra a palabra. Hello, everybody, yes, indeed, yes, indeed. Perdón. Yes, indeed. Y parte de la clase empezó a reír, y ella hizo esto. Imagínate, tú eres el punto de vista, viendo mi cara, la cara mía es de ella. Y eso, no, don't laugh, don't laugh, stop. Go ahead, go ahead. Y cuando yo terminé, después de, she went, wow, that's fantastic. What's your name? Eso fue la primera vez. Yo puedo decir que en mi propio camino decidió por un impulso tan fuerte para cantar, pero en eso fue un error. ¿Entiendes? Porque me equivoqué. Pero también yo quería mostrar a alguien, yo puedo hacer eso, porque yo decía eso con mi mamá. Mi mamá cantaba algo y lo repitió a ella. So, es casi, mi mamá me preparó para ese momento que cambió la vida mía. So, de ahí, con esa atención, poco a poco y con confianza y cosas como eso, yo empecé a cantar toda la mayoría del tiempo mío, yo pasaba haciendo eso. Eso fue.